La nota de carnesistas del diario La Razón. Pastor regresa, el ex congresista y ex ministro de justicia Aurelio Pastor estará este viernes de 10 a 11 de la mañana en el programa La Hora de Juan Cruz que conduce Juan Cruz Castiñegras por Radio Moderna a M930. Ahí Pastor hablará de la situación del partido Prita frente a la mega comisión que investigará al gobierno de Alan García. Quiero presentar a mi amigo el doctor Aurelio Pastor Valdivieso. Aurelio muchas gracias por venir. Muchas gracias Juan a ti por esta gentil invitación y aprovecho para enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Moderna la primera radio del Perú en AIME. Tú que eres uno de los líderes del APRA, un congresista muy laborioso y que tienes la autoridad moral para hablar sobre esta mega comisión ¿Qué opinas al respecto? Mira, te digo una cosa, cualquiera que ha tenido la oportunidad de revisar la historia del Perú sabe que en nuestra patria, desde el inicio de la república cada vez que un gobierno terminaba, el siguiente se encargaba de investigarlo algunos lo hacían para cumplir un ritual en la política nacional y otros lo hacían con mala intención naturalmente porque había mucha confrontación política siempre. David, Alan García conoce de ello porque al final de su gobierno en 1990 ocurrió exactamente eso aunque años después quienes en ese momento lo investigaron reconocieron que no habían llegado absolutamente a nada. Hoy que se forme una nueva comisión investigadora contra el gobierno del presidente Alan García que ha concluido, no me parece extraño por eso, no me parece extraño. Al contrario, creo que es una importante oportunidad para poderle demostrar al país una vez más las cosas positivas que se hicieron durante esa gestión las importantes inversiones que se hicieron en carreteras, en energía, en educación, etc. y que le han dado una mejor calidad de vida a los peruanos y que ha permitido que el Perú crezca de una manera impresionante durante los cinco años del gobierno del presidente Alan García y creo que va a ser una magnífica oportunidad también para poder confrontar las cosas que se hicieron con las cosas que no se están haciendo durante esta gestión así que, bienvenida a la comisión. Sin dar nombres propios, ¿se podría decir que los afristas que hablan de persecución política son los que tienen mayor miedo de ser investigados? No, mira, yo te digo una cosa, yo creo que, como dice el dicho quien no la debe no la teme, ¿no? Entonces, repito, para mí esta investigación es una magnífica oportunidad allá, si alguien tiene algo que esconder y tiene algún temor, es un problema pero creo que el hecho de que la gestión sea revisada por el actual Parlamento me parece bien. Ahora, necesitamos parlamentarios que actúen con seriedad, ¿no es cierto? Y la responsabilidad. Que en esa comisión se actúe de una manera ponderada y absolutamente transparente. Me preocupa, por ejemplo, lo siguiente. Hoy día en las noticias, tú te has dado cuenta, se habla de la participación de los parlamentarios, de por lo menos de algún par de parlamentarios cajamarquinos en las protestas de ayer, en la quema de algunas casetas. Uno de ellos, el comunista Yata, forma parte de la megacomisión investigadora. Entonces, yo espero que el sesgo ideológico que tiene contra el capital, contra la inversión, contra el desarrollo, no lo vuelque a la hora de la comisión, a la hora que tenga que investigar las inversiones que se hicieron en carreteras, en energía, las concesiones, en fin, cualquier proceso que se hizo para incentivar que las inversiones lleguen al país. Ojalá que no. Esos son algunos de los puntos que hay que acentuar para que la gente sepa y tenga la opinión pública mucho, mucho cuidado a la hora de ver cómo trabaja este grupo. Uno de los temas, investigar no solo los decretos y los comportamientos de algunos funcionarios sin instituciones, sino los decretos y los indultos, precisamente. Tú, como ex ministro de Justicia, ¿qué nos puede decir al respecto sobre la política de indultos humanitarios del presidente García? Mire, yo estoy de acuerdo con lo que el presidente hizo. El presidente decidió, durante su gobierno, alentar fuertemente una política de concesión, básicamente con mutaciones, más que de indultos, ¿no? Porque se aprobaron más de 5.000 gracias presidenciales, de las cuales la mayoría de ellos fueron con mutaciones. El gobierno fue agarrando una rapidez importante. Cuando yo llegué al ministerio ya la velocidad de la comisión era una velocidad enorme. Charo Fernández había dejado casi 2.000 gracias firmadas en su primera gestión. Luego hizo 1.200 más, más o menos. Y yo estaba de acuerdo también con el presidente, porque se trataban, por ejemplo, de internos primarios que no revestían ningún tipo de peligro para la sociedad, que habían tenido un error, sí, que habían pagado más de la mitad de su condena, y muchos de ellos condenados a penas que realmente eran excesivas, ¿no? Claro, nosotros respetamos la autonomía del Poder Judicial para poner las penas, pero el presidente también tiene su facultad reconocida en la Constitución. O sea, la Constitución le reconoce. Si alguien no está de acuerdo con que un presidente de la República otorgue gracias, lo que debe hacer un parlamentario es presentar un proyecto para modificar la Constitución y prohibir que el presidente otorgue ese tipo de gracias. Pero nadie puede condenar a un presidente por haber hecho ejercicio de una prerrogativa que la Constitución le otorga. Y el presidente tiene la prerrogativa de estas dos gracias presidenciales, ya sean indultos, conmutaciones u otro tipo de medidas. Sí, tú como ministro estabas subordinado al presidente en el tema de firmar los indultos, porque te quieren manchar con el indulto a cruciar. No puedes explicar nuevamente este tema, porque lamentablemente te quieren afectar a ti cuando hubo un informe médico y una decisión presidencial, y tú como ministro refrendaste el decreto. Sí, pero primero lo que hay que recordar es lo siguiente. Los ministros de Justicia, por lo menos en el Perú, no participan de las gracias presidenciales con ningún tipo de opinión. No la hay. La propuesta de otorgar gracias presidenciales viene de una comisión de indultos, y va directamente hacia el presidente, pasando naturalmente por el ministro para que el ministro firme el oficio. Si el presidente acepta lo que le propone la comisión y el presidente decide otorgar alguna gracia, el ministro tiene que firmar la resolución porque alguien tiene que ser responsable político de los actos del presidente. De acuerdo a la constitución peruana, tú lo sabes, el presidente de la república no tiene responsabilidad política. No la tiene. Tiene otro tipo de responsabilidad. Si comete un delito tendrá responsabilidad penal, un presidente puede ser acusado por traición a la patria, puede ser acusado por infracciones a la constitución. Pero un presidente en ejercicio no es responsable político de los actos del gobierno. Para eso están los ministros. Son los ministros los responsables políticos. Como se dice, los fusibles. Así es. Por eso, por ejemplo, cuando hay un desorden en algún lugar y en medio de la manifestación muere una persona, vuela el ministro del interior. Él es el fusible. O cuando hay un problema de defensa nacional, vuela el ministro de defensa, ¿no? O cuando hay un problema en la administración de los programas sociales, debería volar el ministro de los programas sociales. En ese momento, García Naranjo no voló porque no quiso. En fin, bueno, pero debería. Son los fusibles. Los ministros son los que salen y el presidente se mantiene. Entonces, cuando el presidente toma una decisión, tiene que los ministros, algún ministro, firmar esa decisión para darle un valor, porque de lo contrario, con solamente la firma del presidente, eso no tiene un valor constitucional. Entonces, yo firmé el indulto al señor Crucillas, que fue una decisión del presidente. El presidente me lo ha dicho. Y también había un peritaje médico. Claro, pero esa decisión... Pero te cuento, esa decisión que la tomó el presidente se fundamentaba en una propuesta de la comisión de indultos al presidente y la comisión había hecho su propio trabajo, su propia evaluación. Habían 13 peritajes médicos, 13 que están en el expediente. Y los 13 peritajes médicos, naturalmente, estaban refrendados por especialistas. Ahora, un ministro de justicia como yo, que soy abogado, yo no me voy a poner a discutir de cardiología con un médico cardiólogo. No tengo nada que hacer ahí. Sería un acto más bien de una audacia, de ignorancia, ¿no? Solamente un ignorante puede discutirle a un especialista algo que uno no conoce. Entonces, yo lo que sí tenía que verificar era que los informes que le lleguen al presidente sean informes verídicos, no sean falsificados. Por ejemplo, en Perú hay lugares en donde se falsifican documentos. Lo que teníamos que verificar... Oiga, ¿este informe es correcto? A ver, llamen al doctor que ha firmado. Doctor, ¿este informe es suyo? Sí, perfecto. Entonces, envíenlo al presidente, el presidente tomará la decisión. Y cuando el presidente tomó la decisión, el ministro firmó la resolución. Ahora, si alguien quiere echarle una mirada a eso, que además ya se ha revisado en sede judicial, hay un proceso abierto en buena hora que se revise, será una magnífica oportunidad para volver a explicarlo, ¿no? Pero te repito, yo estoy de acuerdo con lo que el presidente hizo. Hoy día, revisaba algunas cifras, en el Perú hay más de 50 mil internos. Cuando yo era ministro, habían 46 mil. Y la política de conmutaciones era la que nos ha permitido controlar la cantidad de internos en los penales. Hoy día, desde que ha entrado el presidente Humana, solamente ha otorgado dos indultos. Dos, nada más. Entonces, los internos siguen acumulándose en los penales. Algunos ya no necesitan estar, pero siguen acumulando. Y las cifras demuestran que ahora hay más de 50 mil internos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo le digo esto al actual ministro de Justicia. Mucho cuidado. Porque cuando hay un nivel de hacinamiento enorme, y además los internos no sienten que el gobierno les facilita alguna puerta, como es, por ejemplo, la política de conmutaciones, esto un día puede reventar. Y generarse un motín, y con una serie de muertos. Entonces, el ministro que hoy cuida no dar medidas, saldrá volando. Si es que eso, ojalá no...